Bienvenidos a Telehemp. Este es nuestro primer episodio de este programa que esperemos que llegue a todos los latinoamericanos and spanglish speakers around the world. Este es un, lo estamos haciendo de corazón y esperamos que de alguna u otra manera todos podamos educarnos al respecto y poder cambiar el mundo porque al final del día esto es lo que queremos. Así es. Con nosotros están Karen que está en este momento en California y también Andrea que está en este momento en Colombia. Este, tenemos un gran placer de ser sus anfitriones en este programa. Karen es de Colombia, Andrea es colombiana y su anfitrión acá es de Venezuela. Hola mundo, ¿cómo están? Estamos súper felices de empezar con este proyecto. Es completamente educativo y el deseo que tenemos es que la industria crezca y que todo el mundo se entere que del HEMP hay un sinnúmero de materiales y productos que podemos incluir en nuestros países para que esto crezca, para generar trabajo, para generar bienestar, para generar salud y entre otras miles de impulsos que le da a la industria de nuestros países. Entonces, bienvenidos y el tema de hoy del que vamos a hablar, todo el programa es de HEMPREED como material de construcción. Bueno, entonces, bienvenidos. Y bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá en Sintonía y también me encanta que estamos de varios lugares del mundo. Entonces, queremos hablar del HEMP y queremos promoverlo como material muy versátil para muchos usos y muchos beneficios. Entonces, daleja, Ramón, te empiezas con hablándonos hoy de HEMPREED, que me parece un tema muy interesante, del que no todo el mundo sabe. Como no, quizás el HEMPREED es quizás uno de los materiales de construcción más versátiles que existen en el mundo y quizás podría decir el más avanzado que existe en el mundo. Existen construcciones en Europa, sobre todo en Europa y en algunas también en Asia, que datan de más de 2.000 años. Los romanos eran expertos construyendo con HEMPREED. Hoy en día, nosotros tenemos construcciones que son certificadas y que cualquier ciudadano puede verlas en Francia, que datan de 300, 400 años. Sin lugar a dudas, el HEMPREED ha conquistado la atención de muchos ingenieros, de muchos arquitectos, de muchos constructores por este nuevo nacimiento que estamos teniendo en la sensibilización de tener un mundo más limpio, un mundo más ecológico. Pero sobre todo, que todas las construcciones que se puedan hacer de aquí en adelante no tengan ningún tipo de huella de carbón. Pero sobre todo, que los productos que podamos hacer tengan un ciclo, lo que llamamos nosotros en HEMPINGENERING, de suelo a suelo. Eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros vayamos a construir pueda ser reciclable o reusado para poder seguir aplicando las técnicas de agricultura en este sentido. Qué espectáculo, Ramón. O sea, realmente es maravilloso todo lo que podemos hacer en todas las industrias y en el campo de la construcción. Esto ha sido como una solución en todos los momentos de la historia, ¿no? Así es, así es, así es. Y tan importante es para todo este acontecimiento que está pasando en el mundo, que estamos todos ahora encerrados, que estamos buscando una manera de resolver un problema de crisis existencial que nos ha traído las decisiones políticas que nos han conducido a este sentido por cuestiones financieras, por cuestiones económicas. Yo creo que este es el momento para que toda la tribu que existe en el mundo, de los que están en la misma alineación mental, que el mundo debe cambiar para el pulso de las plantas, en vez del petróleo y otros minerales, este es el momento de que nosotros podemos hacer algo por el mundo. Bueno, aquí en la exposición tú nos estás mostrando que desde la época los egipcios se está usando cáñamo. Bueno, ellos usaban el no cáñamo, ellos más marihuana. Lo usaban era para, sobre todo para cuestiones de medicinas y lo usaban mucho también para cuestiones religiosas. Como también esto todavía existe, pues existen los Rastafarians en el mundo, que ellos, toda la religión está basada en la marihuana. Existen en el hinduismo y en el budismo, también existen gran parte de las celebraciones, donde se hacen celebrando con marihuana. Por eso está este libro puesto aquí en la presentación también. Sí, este libro es muy importante porque la Biblia fue el primer libro impreso en el mundo y se hizo en papel de gente. Oh, qué maravilla. Yo pensaba que era que decía algo sobre gente, oculto, pero qué maravilla que estamos sincronizados. Bueno, pero la Biblia también habla del género, realmente. Pero la Biblia te habla del árbol prohibido, el árbol del conocimiento que estaba prohibido para los humanos. Y entonces me imagino que el cuento de Adán y Eva, de alguna u otra manera, fue de que ellos descubrieron el conocimiento y, bueno, fueron expulsados por saber. No, pues, o sea, realmente me acabas de convencer. Creo que el árbol del conocimiento puede ser el ejemplo. Bueno, siempre ha sido una mata que ha sido controversial. Fíjate tú, nosotros todos vivimos un momento que ha estado regido desde 1943, si mal no recuerdo, en 80 años de prohibición, donde un grupo de políticos buscando apoyar a unos empresarios decidieron eliminar toda la historia de la humanidad y el cañamo que han estado intrínsecamente ligadas a que desaparezca porque no convenía ni a las farmacéuticas, ni a la industria petrolera, ni a la, ni a la, ni, 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 una cantidad de, 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 de... No, total. No, y eso se nota. O sea, incluso ahora mismo, después de 80 años, sigue lo mismo. Ya. Entonces, el problema no es el cannabis, el problema es la ignorancia. Así es. Eso toca, eso toca repetirlo. El problema no es el cannabis, el problema es la ignorancia. Así es. Fíjate tú, chica, es que sin el cañamo, los españoles no hubieran podido llegar a América porque las velas eran hechas con cañamo, las cuerdas eran hechas con cañamo, la comida que llevaron, parte de la comida, no toda la comida, era hecha de cañamo, la ropa era hecha de cañamo. Entonces, imagínate tú, sin cañamo, América no hubiera sido jamás descubierta. Sí, así es. Tienes toda la razón. No, y esto es, es increíble toda la influencia industrial. Es que yo no me canso de estar impresionada de todo lo que dejamos de ganar en todo este tiempo que no la usamos. Así es. Increíble. Así es. Así es. Bueno, fíjate tú, la independencia, el acta de independencia de los americanos fue firmada en papel de ejemplo. George Washington, el libertador de los Estados Unidos, era, sembraba marihuana en su finca. Sí, así, así. Los grandes líderes de aquella época le pedían a los americanos que sembraran marihuana para poder ellos recuperar la independencia económica después de las guerras de la independencia. Imagínate tú. No, sí, eso sí había leído y pues increíble que los poderes que controlan el mundo sean capaces de haberla bloqueado. Pero bueno, mira esta foto, qué espectáculo. Así que haría tener yo mi cultivo. Esa es una foto que está muy ligada a la segunda foto que quizás tú vas a ver en la próxima, en el próximo slide. Estas dos fotos en aquellos tiempos todavía eran los años 1930. en el sur de los Estados Unidos, donde la segregación aún estaba viva, de alguna u otra manera. Y bueno, y los negros eran las máquinas. Ya tenían que cortar esto como hacían los cubanos durante Fidel Castro. Igualito tenía que salir a cortar esto. Y bueno, con el tiempo, si vas a la próxima página, bueno, si vas a la próxima página, te darás cuenta que hay la primera máquina que ayudó a, esta máquina se llama en inglés un decorticator. No sé cómo se dice en español. De corticador. De corticador. Esta máquina ayuda a los granjeros, a los granjeros, a los granjeros, a los cultivadores. Sí, ellos colocan los tallos de la mata y esta máquina ayuda a separar la fibra de la mata que sirve para hacer ropa, que sirve para hacer plástico y que sirve para hacer ropa. ¿De las? ¿Es la misma? Sí. Y la parte interna de la, de la, de la parte interna que es la que usamos en el caso específico para el Hemtrip, es de uso común. Sí. Entre otras, otras aplicaciones que quizás en otros, en otros programos podemos extendernos. Sí. Ok. Excelente, excelente ver que desde, desde este tiempo la, la revolución industrial también nos dio muchas soluciones para trabajar todo nuestro campo. Sí. Esta, quizás, esta foto es quizás una de las más impactantes porque desde el punto de vista de ingeniería, solamente hace cuatro o cinco años yo era absolutamente ignorante en este sentido de lo que el genio de Hemtrip Ford hace solamente ochenta años fue capaz de diseñar y hacer. Y esto quizás va a sorprender a mucha gente porque el primer carro del mundo construido en este planeta fue hecho de Hemtrip, plástico. ¡Guau! Y el, y, 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 pero más aún, más aún, el carro era, la gasolina era hecha de biodiesel, hecha de etanol de Hemtrip. Esa era, este carro fue... Sí, exacto, hecha con, con etanol, o sea, el motor fue hecho para etanol gasolina. Pero, pero... No, imagínate, o sea, y lo mejor de todo es que desde el primer carro que hubo, hubo una tecnología alta porque para que el motor recibiera etanol y gasolina, o sea, estaban más, más actualizados antes que ahora. Sí, sí. Pero esto, fíjate tú, este modelo, el modelo, no el modelo, sino este proyecto, honestamente, puede ser implantado para ser hecho en cualquier país latinoamericano en los próximos cuatro meses. Y lo que tienes que hacer es sembrar, buscar gente que tenga la tecnología para poder nosotros transformar ese material en un material, en un producto realizado, y esta gente lo hizo hace 80 años. El problema es político, el problema es simplemente político, el problema no es tecnológico, el problema es de que estamos en las manos de unos psicópatas en América Latina que solamente le interesan esos bolsillos, a ellos no les interesa la gente, no les interesa que la gente se haga rica, que la gente se haga próspera, porque a ellos lo que les interesa es que nos mantengamos tal cual como está ocurriendo ahorita, que seamos esclavos. Eso es lo que ellos quieren. Sí, terrible. Terrible, pero estamos, gracias a Dios, todavía en países demócratas, en democracia, perdón, democracia, y vamos a triunfar el capitalismo. Así es. No, tenemos que seguir luchando, estamos en la lucha. Yo tengo una fe absoluta en el capitalismo, yo creo en el capitalismo, yo creo que uno de los peores sistemas que existen en el mundo es el socialismo o comunismo, como tú lo quieras llamar. Yo pienso que en libertad nosotros somos capaces de poder superarnos a nosotros mismos. Yo creo que con libertad nosotros podemos alcanzar metas de que en otros países donde a ti te indican qué es lo que tienes que hacer, pensar, hacer o dejar de hacer, no se puede llegar a ningún lado. Entonces, es básicamente... Este tema es complicado, pero yo creo que cada uno se come lo que hace. Y pues a todas las naciones comunistas o socialistas, pues cada persona que está ahí se aguanta su... ¿cómo se dice? Su comandante. Y pues, gracias a Dios, nosotros no estamos allá. Entonces, esta es tu compañía, ¿cierto? Sí, estamos a la orden. Nosotros estamos based in Perth, Australia. Y los convido a que puedan visitar nuestra página o toda la información que nosotros estamos constantemente publicando en el social media. Ah, bueno, súper. Después van a encontrar que aquí abajo, en la información del video, van a estar los links y la información de nuestras compañías para que echen un ojo de vez en cuando. Bueno, Ramón, entonces ahora cuéntanos por encima, expliquémosle a toda nuestra audiencia espectacular cuál es la diferencia entre la marihuana y el cáñamo, para que estemos contextualizados. La marihuana y el cáñamo tienen una diferencia sustancial, que es básicamente la cantidad de THC que contiene la mata. Esa es la única paranoia y la única diferencia que existe entre una y la otra. Básicamente, los gobiernos del mundo no quieren que el cáñamo tenga ningún tipo de THC o bajo THC. La mayoría de los países tienen 0.3% de contenido. En Australia, nosotros tenemos, o Western Australia, tenemos el 1%, Tailandia tiene el 1%. ¿Latinoamérica también? ¿Latinoamérica también? Nosotros Colombia, Uruguay, México, tenemos el 1%. Pero es que a la final del día, como te vuelvo y te repito, el problema no es el cannabis, el problema es la ignorancia. Entonces, cuando tú estás sembrano para cañamo, que tú lo vas a utilizar para procesos industriales, ¿qué importa si tienes 50% de THC si el negocio es para hacer productos industriales? Pienso igual que tú. Sí, entonces, es un problema político. El problema son los políticos, que la mayoría de los países en el mundo son gente que saben hablar muy bien y la gente los persigue y no piensan, pues. Y entonces, estamos donde estamos. ¿Ves? Ahora, cañamo definitivamente, cañamo definitivamente tiene una cantidad de beneficios que, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre los países en el mundo? En momentos como estos. El otro es el que previene el mold. El mold, no sé cómo, tú ayer me estabas diciendo que se llamaba mold en español, ¿correcto? ¿Molde? No. Sí. El mold. El mold es, tú sabes que en casas que son hechas de concreto, la mayoría de las casas que son hechas de concreto absorben mucha humedad. Entonces, con el tiempo, la humedad se hace parte de la casa y comienza a salir unas cosas negras en las paredes. Sí. Como en los baños. Eso es el nivel, el nivel freático. Cuando empieza a subir ya la humedad y se va comiendo las paredes y realmente es que la humedad desde abajo, desde los cimientos, está comiéndose las paredes. Bueno, sí, en algunos países, sobre todo en América, en lugares donde hay mucha agua y el nivel freático es alto, eso ocurre, sí. Pero en términos generales, sobre todo en países como estos acá, que las casas simplemente absorben la humedad y no son capaces de release it. ¿Ves? Como pasa como en el caso del Hemcrid. Cuando tú construyes las casas de Hemcrid, las paredes son, respiran. Hay una cantidad de, hay una, el Hem en sí mismo, cuando se está haciendo, cuando las partículas de Hemcrid se mantienen intactas y en muchos casos son como bolsas de aire, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas partículas permiten que las paredes respiren, que haya flujo de aire de afuera para adentro y de adentro para afuera. Eso es muy importante. Pero sobre todo, es de que cuando se construye con Hemcrid, la huella del carbón es o cero o es negativa. Esto es, sin lugar a dudas, uno de los mayores beneficios que tiene para construir con Hemcrid. Y finalmente, bueno, la resistencia a las ratas, a las pestes, a las termitas, cuando tú construyes con madera, porque el Hemcrid, por lo general, se construye con madera. Entonces, bueno, mira, es la solución perfecta. Yo lo que puedo decir es que si tú eres un arquitecto, un innovador, un constructor, o eres un ingeniero, este es el momento de que todos podemos trabajar juntos para que una solución como esta pueda ser a nivel mundial. No, espectacular. Le tengo entendido que la construcción con Hemcrid está en estructura de madera, ¿cierto? Y es algo como que se muele, ¿sí? Se mueve la fibra, ¿qué es lo que se muele? Y eso se encofra, se mezcla. Cuéntanos un poco más sobre el proceso de producción del Hemcrid, para que la gente tenga una idea. Ok, esta pregunta es muy interesante, Karen, y yo te felicito por dos cosas, porque, ¿cómo se construye con Hemcrid? Es quizás una de las partes más fascinantes que, en mi caso personal como ingeniero, levanta todo tipo de interés. Desde los tiempos, en estos tiempos de la prohibición y antes, los únicos custodios que han mantenido el conocimiento de construir con Hemcrid han sido los hippies. Los hippies mantuvieron y se resistieron a que los gobiernos borraran del mapa ese conocimiento. Esta gente luchó a capa y espada para mantenernos a nosotros en un estado de awareness, de despiertos. No nada más por la marihuana, sino por los beneficios del cañamo en todo tipo, aspecto industrial. ¿Qué ha conducido esto? Entonces los hippies construyen sus casas, que es la tecnología más sencilla. Ellos se construyen, tú agarras, si hay una página más adelante, creo que existe, si pasa la página yo te puedo mostrar. Es muy sencillo. Después que se hace el proceso de cortication, existe una cantidad de fibras, de pequeñas fibras que se mezclan con cal. ¿Ok? Y entonces tú, las casas se hacen como que si fuera casas de tierra pisada. Ajá, sí, sí. Ok. Entonces esta es la tecnología que se usa. Si pasa la página. ¿En la otra? Ah, yo vi que usted tenía un video en LinkedIn sobre una prueba que hizo de resistencia y de calor. Sí, también. Este, yo te sugiero que hay una, hay otra página, hay dos páginas más adelante. O creo que son más adelante. Disculpe, yo creo, no estoy seguro de que, ajá. Fíjate tú, sí. Estas son propuestas de procesos industriales que Happy Engineering ha estado trabajando. Esta es una propuesta muy sencilla, de alto plano, para hacer paneles en una fábrica robotizada. Esta máquina, esta es una propuesta que es muy factible porque existe la tecnología completa para no solamente hacer los paneles, sino hasta para robotizar y completar casas completas. Simplemente paquetizarlas y enviarlas. O sea que estos paneles son como tipo, como tipo driver, o sea, vienen así en esa, en esa presentación. Son como paredes. O sea, ya estos para ser, en nuestros países de Latinoamérica es como, ya vienen los paneles como una casa prefabricada. Eso es correcto. Y esa es la idea de que se puede hacer, eso es una tecnología que se puede hacer. Se puede hacer sencilla como se puede hacer muy complicada. Sí. La otra página también te va a indicar otro proceso que es más factible. No es esta porque esta es más para Plastic Hemp, pero esta es definitivamente una solución de que es verdadera. No, es que tu presentación está buenísima porque tú nos explicas, ya puedo ver que nos muestras que del Hemp se pueden hacer otro tipo de fibras, no solamente el HempCrit, pues hoy estamos hablando del HempCrit. Pero hay otras tecnologías de materiales para construcción diferentes a HempCrit y que vamos a ver en otro programa, en otro panel. Pero, pero, uy, qué buena presentación. Bueno, continúa. Sí. Dentro de nuestro network tenemos gente conocida que han, ingenieros de MIT, que han desarrollado un HempCrit que cuando se hace la mezcla es líquida, pero cuando se solidifica mantiene las mismas propiedades como la hacen los hippies normalmente. Entonces, este, mira, en este instante es ilimitado las aplicaciones que se pueden hacer en este sentido. Solamente se necesita sembrar más, tener más materiales disponibles y construir. No, y químicamente tienen unas propiedades maravillosas de resistencia, propiedades caloríficas. O sea, el HempCrit solo sirve también como insulation, ¿cierto? Sí. Cuéntanos. Sobre todo insulation, sí. Tengo la oportunidad de visitar y de ser colaborador de alguna u otra manera, este, de estas construcciones, de que tú vas en pleno invierno, cero grado, y no, las casas no utilizan calefacción, porque el HempCrit te permite que haya un self-regulation temperature, tú me dijiste que... Autotermorregulador. En verano, este, no se necesita usar el aire acondicionado. Entonces, imagínate tú tener un... Es como comprar un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz no necesita muy poco mantenimiento. Tú necesitas otras marcas que tienen que... Esto es otra cosa. Esto es un avance a todo tipo de tecnología que nosotros estamos haciendo esta guerra. Sí. No, siento que en todo este tiempo que no pudimos cultivar la planta para estos usos, perdimos mucho campo de ciencia, perdimos mucho campo de investigación. Imagínate, en todo este tiempo, todo lo que hubiésemos avanzado. Pero bueno, cuéntanos sobre este proyecto que tú tienes. Bueno, estas son propuestas que tenemos aquí para el público. Estos son... Estos son... Estos son... Para personas de 55 años que ya no tienen sus familias. O para estudiantes, algún tipo de poder positivo. Este otro, esto ya es un ecovillage, una villa ecológica, donde la idea de que podamos tener áreas donde hayan gradas pequeñas, como te digo, o tiny hogs. Es una de las propuestas que también estamos teniendo más adelante. Este ecovillage, la inspiración fue para poder ayudar o asistir a familias que sufren de violencia familiar, familias que, esta propuesta en particular, donde las familias no tienen dónde ir. Y entonces, sobre todo aquí en Australia, que da mucho apoyo a este tipo de problemas, esto es lo que nosotros estamos buscando para que pueda ocurrir en el próximo futuro. Uy, qué maravilla. Pero ven, entonces está este proyecto que ustedes tienen prediseñado ya para ofrecer, pero actualmente tenemos en el mundo, en el planeta Tierra, casas construidas con HEMP, como para ver, ver el éxito, etc. Bueno, claro que sí, existen, mira, tú puedes conseguir números limitados, porque en este instante los que construyen son gente que por lo general son green mind, son gente que tiene la mente ecológica, y que no tienen necesidad de ir al banco y poder construir la casa de sus sueños con este tipo de construcción. Y en los Estados Unidos tú encuentras por lo menos unas cinco en cada estado. En Australia quizás tenemos la mayor concentración de casas construidas con HEMP en el mundo, y quizás nos pasan de 20 en todo el país. Yo en Colombia fui a una exposición que se llama Expo Cáñamo el año pasado, Expo Cáñamo 2019, y conocí a una persona que se llama Stephen Clark. Él, Stephen, es de México y tenía una casa hecha de HEMP, pero solamente HEMP, no completa pues, pero el proyecto le quedó espectacular. Fue todo un emprendimiento social que hizo con unos niños, y le quedó la casa espectacular. Entonces no tiene patrocinio de él ni nada, simplemente estoy diciendo que vi y nos mostró fotos y todo el proceso, videos, y fue espectacular. Ya he tenido varias oportunidades de conocer personas que también han trabajado con HEMP. Y es una terapia también emocional para uno saber que está viviendo, que el aposento donde uno duerme es carbono negativo. O sea, no producen ningún mal al medio ambiente y que uno puede dormir con la conciencia tranquila que uno está haciendo algo bueno en la vida, como comprar un bien de estos. Así es, así es, así es, así es, así es, así es. Bueno, y bueno, entonces, hablemos sobre las oportunidades que tenemos los empresarios de cáñamo o de cannabis con respecto al HEMP. Caramba, te voy a decir una cosa en este sentido, Karen. Esta es la oportunidad de oro para las empresas poder sumarse a esta nueva evolución de tecnológica que existe en el mundo, por muchas razones. Es nuestra misión en Red Cannabis, a HEMP Engineering y otras empresas de las cuales estamos asociados, incluyendo a una empresa amiga de Argentina que se llama HEMP Tech, que pertenece a Diego Bersone, que es mi socio también. La idea es poder alinear a los granjeros, a poder alinear a empresas innovadoras en máquinas para poder diseñar y construir máquinas para procesar el cáñamo. Y sobre todo necesitamos a constructores, constructores que se sumen para poder construir lo que se llama en inglés un Vertical Integrated Company. Eso quiere decir que la idea es poder tener la sumatoria de muchas fuerzas para poder crear una industria. Y no hay una sola compañía en el mundo que pueda hacer esto solo, porque en ese instante. No, yo tengo que mencionar también ahorita, después de tu intervención, tengo que mencionar a un gran amigo que tengo en Colombia con un gran proyecto de HEMP Tech y que lo voy a compartir porque merece la atención. Dean, termina tus primeros fuerzas. Sí, bueno, y definitivamente este es el momento para que, esta es la suma de las fuerzas, esta es la nueva tribu, esta es la tribu, lo que llaman los hippies, la tribu del arco iris. Donde las mejores mentes, las mejores mentes y las mentes más lúcidas se van a sumar para poder nosotros hacer este acto de disrupción en la actual industria en el mundo. Porque es inconcebible, en mi manera de pensar, de que habiendo tantos recursos naturales, sobre todo tecnologías que nos puedan ayudar a nosotros, a los países del tercer mundo, a resolver problemas de casas, a resolver problemas de habitación, con solamente sembrar. Es como si tú estuvieras, siembra tu casa. Así es, así es. Es una revolución. Loca porque, mira, es tan accesible este mercado y es tan, lo veo tan cercano que el hecho de que esta planta podamos tener cosecha en tres meses y inmediatamente comenzar a hacer la casa, el proceso para hacer la casa, uno con un proyecto de cáñamo, por lo menos, si uno no tiene una finquita y le quiere hacer la casa, se la hace menos de un año. O sea, la cosa es buenísima en todos los sentidos. Tengo un amigo en Colombia que se llama Jaime Aldana, el maestro Jaime. Le mando un saludo muy grande. Este hombre tiene un proyecto espectacular para propuestas a gobiernos de campesinato, obviamente, para agremiarnos. Esto fue en Colombia, ¿no? Tiene un gran proyecto de esto para agremiar a los campesinos. Y tú sabes que en Colombia estamos en este momento haciendo la campaña de volver al agro. Entonces, esto es como un impulso, él va a proponer esto como un impulso para que las personas que vuelvan al agro, que fueron víctimas de violencia, etcétera, todo el mundo está recogiendo su tierrita que se la habían quitado los grupos al margen de la ley, y siembren su hectárea o el espacio necesario para que siembren el cáñamo para que hagan su propia casa. Entonces, este es un proyecto espectacular que Jaime Aldana tiene y espero que sea muy exitoso. Tiene todo nuestro apoyo y pues estoy segura que vamos a trabajar con él fuertemente porque este es un proyecto espectacular. Sí, yo creo que es una cuestión de sumar voluntades. Esto va más allá del dinero, no es cuestión de dinero, es cuestión de sumar voluntades. Porque el dinero está allí. El dinero está allí. Y así es. Los inversionistas en construcción tienen que abrir los ojos, tenemos que estar presentes en la feria de la construcción de todos los países, y tenemos que mostrar este producto, este material como viable, porque es muy viable en términos de precios. Obviamente, cultivar cáñamo para hacer viviendas no tiene el mismo precio en lo absoluto del cáñamo, del cannabis medicinal. Es algo completamente diferente y no nos podemos asustar por eso, al contrario. Si nosotros tenemos una licencia, podemos cultivar cáñamo, podemos inscribirnos ante nuestros gobiernos como yo quiero ser cultivador de cannabis no psicoactivo, fácilmente podemos hacer este producto, fácilmente podemos sacarlo adelante, podemos construir, podemos empezar a hacer pruebas pilotos y podemos empezar a hacer toda una investigación propia de este material para que corroboren que lo que le estamos diciendo es cierto, tiene unas propiedades espectaculares de resistencia, de insolación. Es como el material ideal para hacernos la casa. Es como, según mi investigación, es el material ideal que Dios puso para que nos hiciéramos la casita. Es supera a todos los otros materiales que conocemos por varios factores, ambiental, económico, social, salud. Obviamente, esto también abarca un pensamiento, además de eco-friendly. Todo esto tiene un nivel espiritual superior. Las personas que consumimos este tipo de materiales son personas que nos estamos liberando del consumismo tradicional. Sí, listo. Fue súper emocionante escucharlos hablar súper apasionadamente del GEM. De verdad, todo el tema me encantó. No es nuevo para mí porque trabajo en la industria, pero igual sí el nivel técnico que manejaron me encantó. Muchísimas gracias por esto. Pero entonces ahora vienen a ver cómo la gente que se está preguntando ahora, ¿Cómo me meto en esta industria? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, contáctenos en Red Cannabis, contáctenos en Hemp Engineering. Nosotros tenemos presencia, como le indicamos anteriormente, básicamente en todo el social online. Pero sobre todo, bueno, tienen dos opciones que son muy importantes. Una, nos pueden contratar y la segunda, nos pueden contratar. Bueno, sí, pues empezando, tenemos que revisar la regulación de cada país para poder procesar esta materia prima. Pero en general necesitamos la licencia y necesitamos toda la disposición porque todos los recursos los tenemos accesibles. Necesitamos un pedazo de tierra, necesitamos las semillas indicadas, que nosotros tenemos la información, cuáles son y quién las puede vender, dónde las podemos conseguir. Y un proyecto para tener la maquinaria idónea, también está accesible, está comercializable internacionalmente, la podemos encontrar. También damos asesoría al respecto. Y asesoría técnica para ya la edificación también la tenemos con el ingeniero. Entonces, realmente no tiene nada diferente a la construcción tradicional, incluso es más fácil. Inicialmente no va a ser mucho más barato que una construcción tradicional, pero hay que comenzar y tenemos que empezar. Las personas que ya pueden hacer este tipo de procesos, que tienen licencias, deberían tomarse el atrevimiento de iniciar un proyecto de estos. Entonces, deberían tomar la batuta, liderazgo, para que conviven y para que todos nos empecemos a enterar y a ver y a sentir y a palpar el material. Porque, pues, efectivamente es una maravilla. Nada, decía, como el tema acá es hablar del Hemcrit y de pensar en cómo escalar la producción para que a medida que haya más volumen de personas construyendo o produciendo este tipo de materiales, se vaya produciendo el precio para la construcción. Entonces, potencialmente puede llegar a costar mucho menos la construcción en este tipo de materiales que en otros que están monopolizados por ciertas compañías. Eso es lo que conocemos y que no queremos mencionar, pero el hecho es, o sea, este tiene la potencialidad de lo que decíamos desde el principio, que es una revolución de construcción y que es lo que más nos llama la atención del Hemp, el Hemp es todo lo que es anti-status quo. Y entre eso está, entre más construyamos con esto, más barato se va a hacer y más personas van a tener acceso a una vivienda digna, que es un problema enorme en países tanto tercermundistas como nosotros, como países primermundistas. Y quiero que, si me permite agregar a lo que estás diciendo, Andrea, fíjate tú, una de las cosas que más está motivando a las constructoras considerar Hemp, y de acá en Australia, es que la arena para construcción está, la cantidad que se usa para la construcción está declinando. Y entonces las empresas tienen que pagar mucho dinero para traer arena desde más lejos, porque los bancos de arena que se usan, que están cerca de las ciudades o de los sitios donde se construye, se están acabando. Entonces esto está incrementando los precios y la arena es indispensable. Exactamente. Y yo quiero agregar algo, pues, con este tema, y es que en Colombia para tú producir arena, pues vas a extraer arena, es la cosa, tú necesitas ser minero, necesitas sacar una licencia y todo el proceso que tiene un minero en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Esto es pesado y ya sabemos que los recursos se nos están acabando, incluso la arena. Uno la ve como que tan vil la arena, o sea, no, la arena la necesitamos, es súper importante para construir la infraestructura de nuestros países. Entonces, son recursos que uno los ve, que parece que no son nada, pero lo son todo, y realmente sí lo necesitamos para cosas que ellas tienen que estar presentes, como la infraestructura de nuestras vías. O sea, este recurso alternativo, que es el Hemcrit, es una salida completamente buena para la industria de la construcción, porque la construcción es una locomotora, y una locomotora de economía en todas las economías del mundo, claramente. Entonces, cualquier material o cualquier nuevo producto que se incluya en ese mercado, va a ser acogido. O sea, realmente sí necesitamos que la industria en general le preste atención y un inversionista le meta la mano, y pues todos nos acostumbremos, porque es un cambio de ideología, pero todos nos acostumbremos, porque la locomotora va a jalar eso, la locomotora de inversión va a jalar eso y se va a incluir el Hem. O sea, esto nosotros sabemos que va a ser eventualmente, ya todos vamos a poder construir con este material, pero nos urge que sea pronto. Sí, estoy de acuerdo. Le damos la invitación para que nos llamen, investiguemos, hagamos pruebas y empecemos en esta travesía. Y mire, amiga, esto es un llamado a los gobiernos, esto es un llamado a las universidades, esto es un llamado a las empresas, para unir esfuerzos, porque este es el momento. Y estoy totalmente de acuerdo. Así como se está escaseando la arena y cada vez va a ser más carita, esto va al contrario, esto es un precio de mercado que va a bajar, o sea, segurísimo la tendencia va a bajar, vamos a tener más oferta a medida que en todos los países empecemos a sembrar. Entonces, tengo fe y va a suceder que estos precios de esta materia prima van a bajar poco a poco, de estas semillas, y de hecho no está muy costosa este tipo de semillas, de cáñamo. Entonces, tenemos fe y estamos seguros que pronto vamos muchas personas a construir con gem. Así es, así es. Mira, yo estoy muy contento hoy de esta primera prueba, ¿ok? Este, quiero, si me permites, utilizar este pequeño momento para poder enviar un saludo a varias empresas que han estado apoyando por los últimos años, y del, empresas que yo he ayudado a llevar sus productos a Europa, a América Latina y los Estados Unidos. Una de ellas se llama Jemco, ellos están basados aquí en Margaret River. Invitado, él es el ingeniero Diego Bersone, él es argentino, él ha sido un soldado de esta lucha, él ha estado envuelto en el cannabis de hace más de 15 años, y ha tenido, bueno, la suerte de conocer el negocio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de agricultura, pero sobre todo, a los gobiernos respirándole la nuca. Eso es maravilloso, nos interesa demasiado esa experiencia. Sí, esto es una persona que, a la cual yo le tengo mucho precio, él fue una persona también que fue un orador de orden, en el primer congreso de cañamos latinoamericano, que se hizo el pasado noviembre en Uruguay, y lo cual esperamos de que pronto nosotros podamos reorganizar y hacer eso, este evento de latinoamericanos para latinoamericanos. No, espectacular, y aparte que no tuve la fortuna de asistir, pero tuve amigos que fueron y tuvo buena la acogida. Te felicito, los felicito. Gracias, gracias. Bueno, señores, Andrea, gracias por tu... No, gracias a todos. Gracias, y nos vemos mañana. Gracias a todos. Muchísimas gracias por el tiempo. Chao. 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 Gracias.